En la arena no has de buscar, solo la mano has de alzar, con la patita da un saltito y con la cadera un golpepito. En la arena no has de buscar, solo la mano has de alzar, con la patita da un saltito y con la cadera un golpepito. ¡Lokashi! En Disney Junior.